bien pues vamos a empezar nuestra sesión de los lunes del Journal Club y hoy pues con mucho gusto les presento a todo el mundo ya la conoce Martita Serna, nuestra profesionista en el Hospital Infantil de México y bueno nos va a hablar de un tema que sé que le gusta que sé que le apasiona y que cada vez sé que el grupo de profesión de nuestro hospital está aprendiendo y haciendo cosas nuevas y eso me da mucho gusto. Martita nos vas a hablar de normotermia versus hipotermia en la circulación extracorporea de los niños. Adelante por favor. Ok buenas noches a todos hoy voy a hablarles de los efectos que tiene la normotermia versus hipotermia en la conducción de la profesión vamos a hablar de dos artículos que son estudios de metanálisis donde hacen una reflexión sobre cuál es mejor en cuestión de la asistencia con circulación en extracorporea en el paciente pediátrico ¿me escuchan? ¿me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, como el primer artículo es habla de la seguridad del uso de la normotermia durante bypass en los pacientes que son sometidos a cirugía acordeaca es una revisión, es un metanálisis este estudio se realizó en un hospital en China y fue publicado en el 2021 este metanálisis incluyó tres estudios que caracterizaron en total 837 pacientes pediátricos el objetivo de este metanálisis es evaluar la seguridad de la normotermia en comparación con la hipotermia durante el bypass pulmonar pues bien como todos sabemos la hipotermia se ha utilizado desde hace más de 50 años en este caso los grados que maneja este metanálisis va de 28 a 30 grados y bueno esta hipotermia puede ser manejada sola con estos grados de temperatura o llevarla hasta un paro circulatorio a 18 o 20 grados ¿cuál es el objetivo de la hipotermia durante la percusión? bueno mejorar como todos sabemos es mejorar la protección cerebral renal y miocárdica pues bien estos parámetros estos parámetros dieron la pauta a la investigación clínica para también descubrir o analizar los efectos nocivos de este procedimiento que es la hipotermia dentro de ellos encontraron la interferencia con la absorción de la glucosa en el cerebro en los pacientes pediátricos además encontraron otros efectos adversos que dan como resultado una disfunción en cuestión de protección cerebral y también una disfunción trombocitopénica y de la coagulación eso es con respecto a los efectos de la hipotermia asimismo el bypass cardiopulmonar se ha vuelto cada vez más popular en la cirugía cardíaca en adultos ellos han informado diferentes beneficios como son la estabilidad hemodinámica el uso mínimo de vasoactivos y una estubación temprana relacionada o con el periodos periodos cortos de estancia hospitalaria estos efectos llamaron la atención de tal forma que también investigaron los efectos que podían tener en los pacientes pediátricos que fueron sometidos a cirugía cardíaca de tal forma que ellos incluyeron que mejora reduce el estrés oxidativo tiene beneficios sobre la protección renal y disminuye de manera importante la respuesta inflamatoria igual que la hipotermia profunda asimismo también mejora un equilibrio fisiológicamente de manera que preserva los los fosfatos de alta energía también habla del suministro y la demanda de oxígeno y mejora aquellos resultados que son tardíos o que son observados tardíamente en el neurodesarrollo bien en unos en otro estudio realizado en un centro de cirugía torácica y cardíaca también observaron que dentro de los procedimientos de normotermia había ciertos beneficios o ciertos efectos lo que indicó que el uso de la normotermia proporciona una mejor oxigenación de la mucosa gástrica en recién nacidos y lactantes sometidos a cirugía ¿cuáles fueron las estrategias de búsqueda para este meta análisis? bueno se hicieron revisión de diferentes bases de datos PUDMED entre algunas las palabras claves que se incluyeron dentro de este estudio fue pediatría cardiopatía hipotermia y la búsqueda se limitó solo a estudios publicados en inglés dentro de estas búsquedas solo se consiguieron tres fueron participantes en este meta análisis tres estudios que contenían 837 pacientes pediátricos los criterios de selección fueron estudios aleatorios y observacionales que comparaban la normotermia versus hipotermia está a menos de 32 grados se excluyeron aquellos estudios que tenían diferentes temperaturas de cardioplegia porque alteraban también la temperatura central también se excluyeron aquellas cirugías que fueron sin circulación extracorpórea o que llevaron a un arresto circulatorio y bueno también aquellos grupos de control o diseños experimentales asimismo pacientes que eran mayores de 18 años en esta tabla podemos observar que son los los datos los estudios iniciales del del meta análisis dentro de ellos vamos dentro de esta tabla vamos a observar el grupo de los pacientes que fueron manejados con bypass anormotermia aquel grupo que fue manejado en hipotermia profunda fueron los centros los lugares donde se llevaron a cabo estos estudios las fechas y las proporciones de los grupos como se dividieron asimismo la edad y la temperatura lo que llama aquí la atención es que dentro de un grupo de normotermia hubo un paciente que tenía de 32 a 35 grados y dentro de aquellos pacientes la temperatura más baja fue de 22 grados aunque el estudio decía que solamente pacientes que tenían que fueron llevados a 28 grados de temperatura dentro de las características iniciales de estos estudios se mencionan el área de superficie corporal los tiempos de pinciamiento aórtica y los tiempos de bypass cardiopulmonar podemos observar en esta tabla que los tiempos de pinciamiento aórtico fueron relativamente menores en aquellos pacientes que fueron llevados anormotermia con respecto a los que fueron llevados a hipotermia así como también menciona que los tiempos de bypass fueron menores en los pacientes llevados anormotermia con respecto a los que fueron llevados a hipotermia de 28 grados mencionan que esto se relaciona con el tiempo de espera para poder llevar a los pacientes a los 36 grados bien con respecto a algunas complicaciones como fue la muerte no hay ninguna diferencia estadística ya que ambos grupos en normotermia y en hipotermia reportan solamente una muerte un fallecimiento con respecto al número de pacientes que se manejaron o los estudios que incluyeron este reporte de tal forma que no hay ninguna estadísticamente no tiene ninguna significancia bien en unos análisis agrupados para los eventos adversos en el estudio nos reportan qué tipo de eventos adversos se incluyeron estos estudios estos análisis y este total de pacientes fue un estudio generalizado pero algunos de ellos no mencionaban todos los eventos adversos de tal forma que podemos observar que aún así hubo menores eventos adversos de manera general en los pacientes que fueron llevados a normotermia versus los que fueron llevados a hipotermia donde sí hubo una 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 significancia estadística fue una vez que se estos grupos generales se llevaron también a formar subgrupos que compartían características como el tipo de cirugía probablemente peso los tiempos de pinzamientos y en estos grupos en esta tabla llama la atención que nuevamente mencionan que hubo menores complicaciones en aquellos pacientes que se llevaron a normotermia y aquí pues también tuvo una estadísticamente pues significativa esta tabla habla de aquellos grupos que compartieron características o variables similares de tal forma que bueno en este meta análisis concluyen que finalmente la mayoría de estos grupos están a favor de la normotermia los datos sobre los análisis combinados dieron como resultado una revisión sobre pacientes que fueron que tuvieron un choque hemorrágico los resultados mostraron que el uso de la normotermia podría reducir los eventos de reducción por sangrado en comparación con aquellos pacientes que fueron llevados a hipotermia estos resultados aún así no fueron no aportaron pruebas suficientes para confirmar las diferencias entre los grupos aunque por números podemos decir que dentro de este grupo no hubo ningún dentro del grupo de los que fueron manejados con normotermia no hubo ningún evento de revisión por sangrado no así en el grupo de hipotermia donde hubo 10 pacientes que fueron sometidos a revisión por este sangrado o por esta complicación relacionamos que la hipotermia también pues tiene alteraciones como lo dijimos al inicio del artículo con la con la coagulación también tomaron niveles ericos de lactato para como marcador de daño renal y de respuesta inflamatoria y de aumento en la respuesta inflamatoria este análisis de lactato se llevó a cabo en cinco periodos antes de la circulación extracorpórea al final de la circulación extracorpórea con dos de dos a cuatro de horas después de la derivación seis a dos horas y doce de doce a cuarenta ocho horas en el resto de los ensayos los valores fueron relativamente muy parecidos donde llama la atención y hubo alguna modificación fue en aquellos pacientes o en aquellos ensayos que después de entre dos y cuatro horas después de la circulación extracorpórea mostraron que el uso de la normotermia puede reducir de manera importante el lactato sérico entre uno o a dos días después de la circulación con esto mejoramos la protección renal la función renal y evitamos ciertas complicaciones otro parámetro otro marcador del daño renal es la creatinina aquí se observaron también en cinco tiempos el basal niveles durante el bypass después de 24 horas a las 48 horas y a las 72 horas en tres ensayos indicaron que la normotermia redujo de manera importante los valores de creatinina sérica en valores en una comparativa con los pacientes que fueron llevados a hipotermia además nos damos cuenta que realmente aquí sigo estadísticamente sacrificancia de tal forma que el análisis con respecto a la medición de la creatinina también refleja en este momento un efecto que brinda protección renal finalmente y dentro de la discusión de este artículo el estudio de metanálisis demostró que el tiempo de circulación extracorporeal está asociado con menores tiempos con respecto a la hipotermia entre los niños que fueron sometidos a cirugía cardíaca sin embargo el índice de confianza pues varía mucho lo que indica la baja confiabilidad de los estudios actualmente varios estudios de ensayos controlados de alta calidad han informado los beneficios que otorga la circulación extracorporeal a normotermia en cirugía cardíaca pediátrica así mismo un artículo demostró que los recién nacidos sometidos a circulación extracorporeal con hipotermia profunda pueden experimentar un aumento transitorio en las resistencias cerebrovasculares en etapas tempranas esto va a ser los más vulnerables a complicaciones neurológicas por lo tanto este grupo apoya la normotermia durante el bypass cardiopulmonar aunque existe ciertos parámetros o ciertas mediciones que también se pueden aplicar en los pacientes que fueron sometidos a hipotermia profunda pero bajo ciertas condiciones o cierto tipo de cardiopatías complejas de pacientes portadores de cardiopatía compleja aunque el presente estudio mostró indudablemente que la normotermia tiene mejores resultados con respecto a la hipotermia también puede hablar con respecto a la hipotermia y a la protección renal no hay pruebas sólidas disponibles para confirmar que los eventos adversos y la mortalidad asociados con normotermia son menores que los de la hipotermia y los dos métodos pueden ser similares en términos de seguridad nuevamente concluyen que se requieren más estudios multicéntricos para poder explorar las ventajas de la normotermia en circulación extracorpórea eso fue con respecto al primer artículo el segundo artículo también es una comparativa entre normotermia e hipotermia este artículo se publicó en el 2015 y fue en el Reino Unido en este artículo fue un metanálisis de ensayos controlados se compararon todos los resultados clínicos se incluyeron 200 pacientes se formaron solo dos grupos las primeras variables que se midieron fue la duración del apoyo pasoactivo el tiempo de intubación y los tiempos de estancia hospitalaria estos grupos se dividieron en termic 1 y termic 2 59 pacientes para termic 1 y 141 para termic 2 de estos 141 se dividieron para que fueran 98 pacientes en normotermia y 102 pacientes en hipotermia realmente en los resultados primarios como fue la duración de los sinotrópicos de los vasoactivos con el tiempo de intubación y la estancia hospitalaria no hubo diferencias significativas pero donde sí hubo diferencias a favor de la normotermia fue en la medición del nitrógeno ureico la creatinina y la albúmina nuevamente como marcadores en la protección renal pues como mencionaba el artículo previo la hipotermia cirugía corazón abierto vende una protección sobre la lesión ocasionada por isquemia reduciendo de manera importante la tasa metabólica y el consumo de oxígeno pues bien el concepto de la percusión sistémica normotérmica puede conferir ciertas ventajas o más ventajas sobre los regímenes hipotérmicos cuál fue la hipótesis que desarrollaron nuestros autores en este metanálisis es de mantener el cuerpo a 35 y a 37 grados es decir normotermia en lugar de enfriarlo a 28 grados durante la cirugía podría reducirse traducirse en mejores resultados clínicos estos ensayos controlados se hicieron en un solo centro los pacientes fueron asignados al azar para recibir hipotermia o normotermia se incluyeron todos los pacientes menores de 18 años que tenían programada una cirugía corazón abierto y que fueran cirugías no tan complejas esto de no tan complejo lo vamos a ver más adelante en una tabla donde habla del tipo de cirugías a los que fueron sometidos dentro de la logística de intervención los pacientes fueron aleatorizados el protocolo anestésico y de las circulaciones extracorpóreas se manejó de acuerdo a las instituciones al centro donde se realizó este estudio el grupo hipotérmico se manejó con temperaturas de 28 grados el normotérmico entre 35 y 36 en ambos grupos el recalentamiento comenzó una vez que se completó la corrección total bien dentro del protocolo de perfusión la circulación se interrumpió después de que el paciente llegó a 36 grados los flujos que se manejaron fueron de 2.6 a 2.8 litros la cardioplegia que se utilizó fue sanguínea fue de 4 a 6 grados y bueno el protocolo anestésico ya estaba bien establecido y donde se manejaron los diferentes vasoactivos dentro de los vasoactivos se utilizó dopamina y milrinona estos fueron como la base para poder sacar los pacientes de circulación extracorpórea en algunos pacientes se ocupó epinefrina de 5 datos de bajo gasto y estos medicamentos o estos inotrópicos tuvieron un destete en la unidad de cuidados intensivos de acuerdo también a los estándares de la terapia los criterios de valoración primarios fueron la duración del apoyo vasoactivo la intubación la estancia hospitalaria nuevamente se estandarizó el soporte inotrópico de acuerdo a los protocolos de cada del centro los resultados secundarios que fueron medidos fue la mortalidad la transición o pérdida de sangre hallazgos ecocardiográficos con respecto a la función de ventricular se midió el NIR este solamente se llevó a cabo durante la circulación extracorpórea de tal manera que esto lo pone quirófano se midieron aquellos marcadores de función renal y cerebral y se midieron también cuáles fueron los eventos adversos graves inesperados entre la de la logística de la elección de estos pacientes bueno al inicio se eligieron 508 pacientes en el grupo de termit 1 fueron 59 y en el grupo de termit 2 449 de estos 49 se fueron excluyendo aquellos pacientes que eran mayores de 18 años aquellos pacientes que recorrían que requerían hipotermia con arresto circulatorio o aquellos pacientes que no tenían que el cirujano no consideraba que podía ser incluido dentro del protocolo de tal forma que al final solo se eligieron 140 pacientes y los 59 de termit 1 que se llevaron en un periodo del 2002 al 2004 fueron 59 pacientes y en un periodo del 2012 al 2014 140 pacientes es importante mencionar que los pacientes que se incluyeron dentro del grupo del termit 1 fueron su seguimiento fue solo hasta la alta hospitalaria no así los pacientes que fueron incluidos dentro del grupo de los termit 2 ellos se siguieron hasta los 12 meses después de la alta hospitalaria esta tabla bueno aquí enumeran las variables demográficas como son la edad el sexo el peso la talla la superficie corporal y el tipo de cirugías a los que fueron sometidos en realidad es que la división del grupo aquí fue muy los números fueron muy parejos la división en el grupo de termit 1 fueron 59 pacientes nuevamente 141 pacientes en termit 2 al final ya cuando hicieron los grupos quedaron dentro de normotermia 98 pacientes donde fueron incluidos los 59 pacientes que fueron del termit 1 y en el grupo del termit 2 fueron incluidos 102 pacientes en total un número de 200 pacientes pacientes pediátricos esta otra tabla que muestra las características las características intraoperatorios o los detalles operativos aquí habla de la duración del tiempo de bypass la duración de pinzamiento la inestabilidad de hemodinámica posterior al bypass si hubo datos de isquemia la cardioplegia si hubo ultrafiltración modificada de todos estos números que enumeran en esta tabla no hubo diferencias significativas pero si llama la atención con respecto a la duración nuevamente aquel grupo que fue llevado a normotermia fue mucho menor relacionado con el grupo que fue llevado a hipotermia el tiempo de duración del bypass fue menor en este grupo y también habla del tiempo de pinzamiento aórtico donde el grupo llevado a normotermia tuvo un tiempo menor estos fueron los datos más importantes son las diferencias más representativas de esta tabla dentro de los resultados primarios como les había dicho el tiempo de intubación y el tiempo de intubación fue el único que fue menor en el grupo normotérmico ya que la duración de inotrópicos y los días de estancia hospitalaria tuvieron una mediana muy similar de tal forma que el único dato donde hubo diferencia significativa fue en el periodo de intubación como lo muestra esta gráfica los elementos secundarios aquí si hay un dato muy importante porque hubo menos complicaciones en el grupo de los pacientes manejados en normotermia dentro de esas complicaciones están las pulmonares y los derramos pericárdicos otras complicaciones como son la estancia hospitalaria o la estancia dentro del hospital fue muy parecida el total de pérdidas sanguíneas también menciona un número muy parecido y alguna transfusión relacionada ya sea con la hipotermia o la normotermia hablan de números muy parecidos la única diferencia con respecto a esta tabla es que las complicaciones fueron mayores en los pacientes que fueron sometidos a hipotermia con respecto a la función renal ya les decía que se tomaron diferentes marcadores que hablan del daño o de la protección renal en este caso se tomaron marcadores de urea creatinina albumina urinaria y esta otra proteína aquí podemos observar diferencias significativas a favor de aquellos pacientes que fueron sometidos a mamotermia como podemos observar en esta gráfica esta línea tiene el valor basal o previo a la cirugía y al final en el día 3 hubo una recuperación llegando no al basal pero sí por debajo de aquellos límites en aquellos pacientes que fueron sometidos a hipotermia en esta otra gráfica donde se mide la creatinina también podemos observar que hubo un descenso al tercer día en los pacientes que fueron llevados a normotermia no así en los pacientes que estuvieron sometidos a hipotermia la albúmina tiene la misma importancia de tal forma que también disminuyó en esta la albúmina urinaria se midió preparatoria una vez que se despinsó la horta cuatro horas después del despinsamiento 24 horas y 48 horas después del despinsamiento previo aquí en esta gráfica podemos observar como el nivel de albúmina urinaria regresó a los valores basales en las 48 horas después del despinsamiento aórtico no así en los pacientes que fueron llevados a hipotermia donde tuvieron un comportamiento muy parecido fue en esta proteína que también se utilizó como un biomarcador en el diagnóstico de la insuficiencia renal o de la protección renal y bueno pues nada más sabemos aquí que hubo un pico en los pacientes que fueron llevados a hipotermia de tal forma que se observaron diferencias significativas en la función renal a favor de aquellos pacientes que fueron llevados a normotermia con respecto a la función cerebral o el desarrollo neuropsicológico fue utilizada una herramienta en EPSI que se aplica en paciente pediátrico y adolescente donde se obtuvo donde se obtuvo una puntuación igual o superior a lo esperado esta tabla solo fue representa a aquellos pacientes que fueron y del grupo del termic 2 recordemos que fueron 140 pacientes se midieron a los 3 y a los 12 meses como podemos observar en los pacientes que fueron llevados a hipotermia el número habla del daño o el deterioro neuropsicológico que tuvieron aquellos pacientes hasta los 12 meses que fue el seguimiento dentro de la discusión los resultados combinados de los ensayos sugieren que la circulación extracorpórea anormotermia es segura sin evidencia de una ventaja clínica en el enfriamiento del cuerpo de los pacientes se observaron diferencias significativas con respecto a la función renal o la protección renal en varios marcadores y la circulación extracorpórea anormotermica es segura y se puede adoptar como estrategia de perfusión en lactantes y niños de bajo riesgo sometidos a cirugía de corazón abierto pero en aquellas cardiopatías que no son tan complejas porque recordemos que hay cardiopatías complejas donde si se requiere de hipotermia profunda además a veces de acompañado de un arresto circulatorio bueno ese es el ese es el análisis de estos dos de estos dos artículos pues gracias por la atención y por haber estado conectados si tienen alguna duda o algún comentario muchísimas gracias martita pues muy buena muy buena tu plática tu presentación y definitivamente pues siempre siempre existe la controversia yo creo que dos puntos importantes creo que la indicación de hipotermia profunda y paro circulatorio en el tema por ejemplo del arco aórtico etcétera pues no hay no hay que dudarlo este creo que también punto fundamental es el los tiempos siempre pensar que la hipotermia profunda tenemos un tiempo razonable de seguridad y que posteriormente los cambios pueden ser complicados y bueno pues por supuesto que el caso de la normotermia en aquellos pacientes en los que la podemos realizar a lo mejor niños pequeñitos colocar ya dos cánulas venosas una conexión anómala por ejemplo etcétera pues creo que los beneficios están bien establecidos este no sé si tengan dudas preguntas comentarios aquí para para Martita hola que tal jose jorge de la paz baja california sur como está muchas felicidades gracias muchas felicidades Martita pues si igual coincido con usted me quedo con el con el con la conclusión hay casos en los que podemos hacerlo en normotermia especialmente la CIA la CIB y hay casos que no son para normotermia entonces muy muy interesante los estudios todo pues todo apunta a que pues si hay beneficios de normotermia y y sobre todo habla de de los tiempos de bomba obviamente pues estando en normotermia rápido no salimos no hay necesidad de estar perdiendo tiempo estar llevando a a normotermia lentamente entonces muy interesante el tema muchas gracias además también algo muy importante una vez que los pacientes están en normotermia como bien dices tú Jorge no hay necesidad de tenerlos más tiempo en apoyo de circulación extracorporea como vamos a recordar siempre la respuesta inflamatoria pues va a estar dada por el tiempo de contacto ante estas superficies entonces bueno ese es otro de los beneficios que o de los sí de los beneficios que ofrece la normotermia indudablemente no todos los pacientes serán corregidos a normotermia de acuerdo Mardita muy bien preguntas comentarios yo adelante doctor el estudio y el análisis de los valga la redundancia de los metanálisis es una cosa muy muy complicada este requiere desde del método de la búsqueda de las palabras claves desde la inclusión de los artículos que cumplen los criterios y y la el análisis propio de la de la del este del metanálisis es un rollo es una situación pero son los estudios que tienen mayor validez esto es que que estos estudios son los que más se aproximan a la a la verdad ¿no? entonces este análisis es muy 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 complicado y y ya está establecido que es lo que se hace en muchos estudios incluso ahí vi el el índice al cuadrado que es un es un una prueba diagnóstica un una prueba que es que se utiliza para ver la homeogeneidad o heterogeneidad de los estudios y bueno hablar de esos de esas situaciones estadísticas es muy complejo creo que la manera que lo que lo sintetizó este este martita es muy buena nos quitamos encima todos esos esos esas situaciones estadísticas y y fue una una un resumen muy claro muy muy este muy adecuado para este meternos en problemas de lo de la estadística y del metanálisis entonces muy bien martita que bueno que que nos diste digerido porque si este meterse en broncas de ese tipo de análisis es muy complicado la verdad es que si si es muy complicado y yo que estaba tan segura que la normotermia tenía muchísimas ventajas sobre la hipotermia al final las conclusiones como dicen son igual de válidas si hay ciertos beneficios apostando siempre en la normotermia pero francamente fue una revisión así un tanto difícil y claro que todas las cuestiones de estadística son muy complejas pero bueno traté de darles y llevarlo o transpolarlo a la circulación extracorporea al paciente pediátrico a lo que estamos viviendo a lo que tenemos en el hospital y tal y al manejo que se les está dando a los pacientes con los beneficios que otorga la normotermia y también pues con algunos beneficios en los pacientes que son llevados a hipotermia pero realmente si es muy complicado eso de los metanálisis yo no sé por qué me metí en esto no, tú perfecto ahora la verdad también algo fundamental que todos los factores que influyen o sea porque también podemos pensar ok normotermia sí pero parece el grado de complejidad la edad del paciente el grado de cianosis si es que ya tuvo el manejo preoperatorio el manejo transanestésico el manejo transquirúrgico o sea qué tanto hacemos nosotros los tiempos como ya bien lo comentaron el tiempo de perfusión el tiempo de pinzamiento o sea creo que son muchísimos muchísimos factores que siempre van a influir para tener este tipo de resultados yo creo que ustedes Liborio saben mucho de este tema estadístico pero yo no he visto o son pocos los metanálisis que son 100% concluyentes o sea la realidad es que sí son muchísimos factores sobre todo en esto que van a influir siempre para el manejo de la técnica de perfusión que es fundamental ¿no? al final del día Sí bueno precisamente de eso que tú estás comentando Carlos todo es multifactorial entonces siempre que uno analiza unos estudios comparativos de un método versus otro método tiene uno que tener cuidado en las comparaciones porque precisamente para eso son los metanálisis y todos los estudios o todas las cosas estadísticas y por eso la sorpresa de pensar o lo que se encontró Marta de que a la mera hora ella creyó que iba a haber muchas ventajas de la normotermia y no fueron tantas y lo que pasa es que el usar o no hipotermia o normotermia es más bien precisamente consecuencia de lo que nos estamos encontrando o sea estoy seguro que todos los estudios y bueno todos nos pasa todos los días ya como cirujano uno y como dijo Marta también muy bien hay que apostarle a la normotermia porque bueno pues porque tiene varias ventajas pero usar hipotermia va a tener sus indicaciones y y cada caso es diferente y la necesidad de usar hipotermia es es consecuencia de lo que nos estamos encontrando en el paciente entonces yo lo vería más bien como una herramienta más o sea el tener hipotermia que bueno que existe la hipotermia porque es una herramienta más para para que con la experiencia y con el criterio del cirujano y bueno del grupo en general cuando hay pacientes a los que se les va a tener que aplicar normotermia este hipotermia y que bueno que exista la hipotermia porque si no no los puede uno sacar adelante tú mencionabas estrictamente hablando pues si arco aórtico ahí yo creo que que en cirugía de arco aórtico no no hay no hay duda ahora este ahorita estamos analizando esto y precisamente el segundo estudio que habla de termics 1 y termics 2 termics 1 es en una época y termics 2 es en otra época es la es la es la es la diferencia de grupos o sea creo como 10 años de diferencia termics 1 fue en 2002 2 y termics 2 no me acuerdo si en 2012 o 2014 y en primer lugar el la el análisis estadístico es diferente pero también parece mentira los avances que pudo haber ya habido y este y bueno aquí yo a mí que me tocó manejar hipotermia y cómo ha ido variando la utilidad de la hipotermia ustedes no lo saben pero la hipotermia tenía la ventaja uno de que cuando estaba el paciente en hipotermia profunda y paro circulatorio el paro circulatorio nos permitía este disminuir el tiempo de circulación de su acorpórea ese no se tomaba en cuenta porque se paraba la bomba y no recirculaba la sangre porque se usaban además oxigenadores de burbuja que al que al no usarlo evitaba uno el daño del del oxigenador de burbuja ¿a qué voy? a que en la actualidad con los avances que ha habido con los oxigenadores de membrana con los tipos de tuberías con el manejo anestésico con nuevos estudios con el manejo PH-STAT y Alpha-STAT etcétera eso ha hecho que 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 las ventajas de la hipotermia que era para evitar todas esas complicaciones esas complicaciones ya se están evitando con nuevos procedimientos o nuevas nuevas situaciones incluyendo por ejemplo la hemodiafiltración pues la ultrafiltración entonces todo eso que no existía antes con la hipotermia evitaba uno o trataba uno de disminuir el daño por la falta de todos esos esos métodos que actualmente nos ayudan a evitar precisamente los daños entonces las desventajas de la normotermia pues se han ido subsanando con estos métodos y eso hace que entonces la normotermia empiece a aventajar un poco a la hipotermia entonces yo creo que que a fin de cuentas no debemos pensar en hipotermia o normotermia obsesivamente en cuál voy a aplicar o cuál no voy a aplicar mejor usa la que mejor te salga y la que en la que tengas mejor experiencia y la que en ese momento te sirva a ti para para hacer una buena cirugía una cirugía más rápida y todo y ya está demostrado que aunque aunque tiene algunas ventajas aparentes en corto plazo o en algunos parámetros en otros parámetros no hay diferencia y sobre todo en la sobrevida en la mortalidad que no hay diferencia entre usar hipotermia o normotermia entonces pues yo creo que que más que pensar en normotermia versus hipotermia y apostarle todo a uno o al otro lo que hay que hacer es tener el conocimiento de todas esas porque a fin de cuentas son herramientas que como cirujano y como perfusionista y como anestesiólogo nos van a servir para este para escoger el mejor camino que a ese paciente le sirva en ese momento eso es lo que yo creo ¿no? Sí, claro Sí, la verdad que es un tema interesante y la realidad es que también la evolución que ha tenido antes había muchos pacientes que eran igual a hipotermia profunda y paro y por ejemplo todas como dice el doctor las alternativas de utilizar profesión cerebral selectiva de hacer niños chiquitos con dos cánulas y hacerlos en normotermia definitivamente yo creo que también que la sobrevida pero sí la amor y mortalidad o por lo menos la morbilidad en el posoperatorio sí es sí es fundamental cuando cuando cambia un poquitito esto muy interesante Martita la verdad muy 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 interesante no sé si alguien más tenga algún otro comentario pregunta Martita algo con lo que quieras concluir pues es lo que decía el doctor es es básico tener el conocimiento de la normotermia y de la hipotermia para saber yo estoy segura que si un paciente o como dije se apuesta a la normotermia pero por X incidente nos tenemos que bajar la temperatura también saber cuál es la estrategia y cuáles son los mejores beneficios que le podemos otorgar a ese paciente sabiendo manejar la hipotermia y sabiendo manejar la normotermia son estrategias como bien dice el doctor que hay que conocer y que hay que saber manejar para brindarle los mejores beneficios al paciente de acuerdísimo de acuerdísimo muy bien este pues no sé si tengan algún otro comentario por lo mientras tanto comentarles que la próxima semana este le toca la sesión al doctor Manuel Toriano y van a presentar los recién egresados del hospital infantil privado este prisma versus diálisis peritoneal en el posoperatorio de cardio seguramente nos van a nos van a nos van a poner ahí a pensar muchas cosas bueno Martita pues si no hay más comentarios agradecerte mucho siempre tu disposición y siempre tu proactividad en este tipo de de sesiones muchísimas gracias esperemos pronto tenernos por aquí y nos vemos la próxima semana que pasen todos muy buenas noches gracias a todos gracias Anita buenas noches